5 depredador.exe captados en cámara El depredador es una feroz y horripilante criatura alienígena, cazador por naturaleza de trofeos humanos y de otras especies alienígenas peligrosas, se dedica a viajar por la galaxia cazando a todo cerro criatura digna de enfrentarse a sus habilidades. Y desde su primera aparición en el mundo cinematográfico en el año 1987, ha recaudado una gran cantidad de fanáticos que apenas vieron el tráiler oficial de su nueva entrega, llamada Predador la presa, han creado diferentes teorías, como, por ejemplo, la aparición de una mujer depredador por primera vez en la saga. Lo cierto es que esta nueva entrega promete ser todo un éxito y contarnos más acerca del origen del depredador, una de las peores criaturas que la Tierra ha tenido que enfrentar. Es por eso que hoy veremos 5 depredador.exe captados y vistos en la vida real. Número 5 El siguiente video es realmente sorprendente y estoy seguro que te dejará con la boca abierta las cámaras de seguridad de un lujosísimo hotel en Tokio, Japón, lograron captar nada más y nada menos que al cazador más temido en todo el mundo, el depredador, las cámaras registraron el preciso momento en que esta terrorífica criatura ingresa al lobby del Hotel Cinco Estrellas. Y sorprende a la recepcionista que al principio trata de hablar con la escalofriante criatura, pensando que sólo se trataba de algún sujeto disfrazado, pero al ver que no le tenían miedo, éste decide mostrarle su verdadero rostro, el que a muchos de nosotros no nos ha dejado dormir. Luego de dejar a la recepcionista muy asustada, el supuesto depredador sigue su recorrido por las instalaciones del hotel. La verdad es que Bartolito al ver las imágenes, no tiene dudas de que esta perturbadora criatura existe en la vida real, sólo miren este escalofriante y terrorífico rostro, que con ningún maquillaje en el mundo se puede lograr, pero dime tú qué crees. ¡Suscríbete al canal! Número 4 Las imágenes que verás a continuación dieron la vuelta al mundo, pues muchos noticieros matutinos del país de Rusia cubrieron la impactante noticia, y es que, en un pequeño pueblo de este país, habita una de las peores criaturas depredadoras que han pisado la tierra. Los habitantes de este lugar afirman que vivir con el depredador ha sido todo un reto, ya que al inicio muchos de los vecinos le tenían demasiado miedo, pues imagínate despertar por las mañanas y salir en búsqueda de Tupán, y encontrarse con este perturbador rostro, a cualquiera lo dejaría helado del susto. Pero ellos cuentan que con el paso del tiempo, este monstruo se ha ganado el cariño de todos, además afirman que él está muy agradecido porque lo han aceptado a pesar de su aterradora apariencia. La noticia del depredador Buena Onda se ha viralizado rápidamente, tanto así que muchas personas en el mundo han decidido mudarse a este lugar, sin importar las bajas temperaturas, pues ahí hace un frío inclemente. La noticia del depredador El depredador es una de las criaturas de terror más reconocidas en el mundo entero. Ahora tenemos a un joven que iba rumbo a su trabajo como todas las mañanas, manejando su auto por una de las autopistas más concurridas de California. El joven cuenta que iba al volante, muy concentrado y escuchando algo de música, cuando de pronto aparece al costado de su auto una terrorífica y siniestra criatura, montado sobre una peculiar motocicleta. Muy sorprendido por el perturbador encuentro, sacó su teléfono celular y empezó a grabar, hasta que la extraña y rara bestia se perdió en el horizonte. Apenas pudo el sujeto subió la captación a sus redes sociales preguntando si alguien conocía al monstruo, y las respuestas fueron muy obvias, era el predador quien aparecía en el corto. Aquí la verdadera pregunta es, ¿dónde has vivido todo este tiempo amigo mío, y por qué no sabes quién es el depredador? Número 2 En un metro del país de Estados Unidos una mañana de lunes, las personas que se dirigían a sus trabajos y centros de estudios, fueron sorprendidas por la presencia de unas extrañas criaturas de apariencia muy espeluznante, quienes se apoderaron de las instalaciones de ese lugar. Muchas de las personas que se encontraban ahí, solo trataban de alejarse del peligro, pues quien en su sano juicio se acercaría a esos aterradores monstruos, pero de pronto un joven fanático de la saga de este personaje, los reconoció apenas verlos, y comenzó a gritar fuertemente, depredador, depredador son los depredadores y cada vez más y más fuerte. Entonces emocionado sacó su teléfono móvil y empezó a grabar a las espeluznantes criaturas. Pero de pronto fue descubierto por uno de ellos, quien se acercó al joven y tiró al suelo su móvil, pero para su buena suerte su teléfono seguía funcionando a la perfección. Música Número 1 En el país de Estados Unidos, los asistentes a un evento escolar, organizado en el gimnasio de una escuela, alertaron a las autoridades la presencia de dos extrañas criaturas de apariencia muy terrorífica. El público presente estaba disfrutando de un hermoso día familiar, pero esta tranquilidad fue interrumpida por dos horrendas criaturas. En ese momento la gente entró en pánico y salieron huyendo del lugar, gritando desesperados, es el depredador, depredador. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí suscríbete, si no quieres que el depredador salga de tu armario esta noche, nos vemos en la granja de Zenón. Música Música Ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. Chau.